Hoy No te diré hasta mañana No sé cuánto estaré Perdido en tu mirada No, ya sé que no es tan fácil Como tenía en el pensamiento De cuando llegara este momento Sí, también yo estoy disimulando Sonrío y voy tranquilizando La rabia de saber Que por primera vez estaba amando Los dos cogidos de la mano Por las calles Y regalando a los mil besos En cada rincón Te quiero así, será Tal como eres para mí ¿Quién? Los dos cogidos de la mano Por las calles Y regalando a los mil besos En cada rincón Te quiero así, será Tal como eres para mí Yeah No pidas más Que yo sea tu dueño Mi amor Intentaré Parar la vida un instante Para estar contigo si puedo Pero después Al amanecer No nos daremos ni cuenta Pero en cada beso Pondremos la vida Daremos el resto Oh, 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 oh Los dos cojidos de la mano por las calles Y regalándonos mil besos en cada rincón Te quiero así será tal como eres para mí Los dos cojidos de la mano por las calles Y regalándonos mil besos en cada rincón Te quiero así será tal como eres para mí Los dos cojidos de la mano por las calles Y regalándonos mil besos en cada rincón Te quiero así será tal como eres para mí Los dos cojidos de la mano por las calles Y regalándonos mil besos en cada rincón Te quiero así será tal como eres para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!